Mi gracia no me ha acordado, me ha liberado el corazón Lo alabaré con mi cancha, mi alma no da vida Señor tu ley es eterno, está firmado en mi cielo La ilusión, su gran salvación, ay, 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 me luchan hoy en día Ay, corazón libertad, corazón libertad Ay, me alabaré con mi cancha ¿Cómo tiene, cómo tiene mucha paz, a los que andan con tristeza? Nunca miro murió, su gran salvación Ay, 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 me escucho hoy en día Ay, corazón libertad, corazón libertad Ay, 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 me alabaré con mi voz Conmigo te alabaré Ay, corazón libertad, corazón libertad Ay, ay, me alabaré con mi voz Ay, 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 ay ¡Vamos! Para resucitarme a vos, corazón libertado, corazón libertado, corazón libertado, corazón libertado. Gracias, Texas. Corazón libertado Corazón libertado Corazón libertado Corazón libertado ¡Eme!